Para destacar, compañeras, diputadas y diputados, sobre este dictamen, que es importante estar armonizando nuestra legislación, tanto en la ley orgánica como en nuestro reglamento. Y obviamente tiene que ver, para poder denotar en esta nueva época, en este inicio del nuevo gobierno y nuevo Congreso de la Ciudad, en donde precisamente, como lo acotaba la diputada Marisela Zúñiga, el diputado Alarcón, que tiene que haber esta armonización también con las estructuras de gobierno para que se identifiquen nuestras comisiones a las tareas que también ahí despliega la Administración Pública. Y lo digo en ese sentido, reconociendo en este caso también el esfuerzo, compañeras diputadas y diputados de la comisión, que preside la diputada Marisela Zúñiga, que han estado precisamente con esta inquietud y que hemos logrado avanzar, diputada Marisela, para armonizar precisamente esta reglamentación. Pero basta decir lo que ya mencionaron mis compañeros diputados que nos antecedieron, y solamente concluir mi intervención, dar el agradecimiento a todas las diputadas y diputados que hemos trabajado en la Comisión de Normatividad, así como también todas las diputadas y diputados que nos hemos visto en comisiones unidas para sacar todos estos dictámenes, anteponiendo precisamente el interés de la Ciudad de México, que se desarrollen adecuadamente los trabajos en este Congreso de la Ciudad de México. Y también, compañeras diputadas y diputados, hacer un reconocimiento a todos los asesores, a todos los secretarios técnicos que nos han ayudado a transitar precisamente, compañera Marisela Zúñiga, a felicitar a su equipo técnico, y de todas las diputadas y diputados que nos han ayudado a transitar precisamente a que estos dictámenes sean realidad y poder estar avanzando. Siempre, siempre en el entendido de lograr los mayores consensos para el bien de la ciudad, para el bien de los ciudadanos de esa Ciudad de México. Muchas gracias, diputado presidente Escuanto. Gracias, diputado Alberto Martínez Urincho.